¿Sabes quién fue el primer atleta olímpico sancionado por doping? Pues bien, Hans-Junar Lingenwald, un pentatleta sueco, decidió tomarse un par de cervezas para calmar sus nervios la noche antes de la competición en la Ciudad de México en 1968. Al día siguiente, se encontró con un examen antidoping y dio positivo por alcohol, pero lo peor es que no solo él fue suspendido, sino todo el equipo. Por cierto, actualmente el alcohol ya no está en la lista de dopantes.